Casillas, Iker, Iker. Ah, sí. ¿Y qué te parece todo lo que le está pasando? Lo que hace ante ella... ¿Tú qué le dirías? Es muy complicio, muy difícil. Sí. Decir lo que es, muy difícil. Pero le quieres a Iker, le quieres. Hombre, ha sido muy grande, de los mejores. Eso es. Y nacional. Ah, claro. No es cualquiera, es cualquiera. Claro. Y es de Móstoles, es de Móstoles. No, yo soy madrileño. Ah, pero Iker es de aquí. Pero he vivido aquí. Vale, pues dile algo a Iker, dile algo a Iker, dile un mensaje a Iker. Pues el mejor, pues él no diga lo que sea, no haga lo que digan. Que ella a parar como a paranda. Era lo mejor. Entonces, lo demás es dejarlo. Vale, muy bien, gracias. Está pasando una situación compleja. Sí. Le pitan y él, bueno, pues un poco, ya se cabreó este fin de semana. ¿Tú qué le dirías a Iker como vecino de Móstoles, vecino suyo? Y que demasiada impaciencia y está teniendo y para la situación y que te lo he visto. Claro, ¿y crees que se debería quedar? Y para mi gusto, sí. ¿La próxima temporada? Y para mi gusto, sí. Aún así, ya se sabe que al fin y al cabo será lo que quiera él. Pues claro. Vale, fenomenal. Gracias, hasta luego.